Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que nos está viendo, a otro Tech Jobs 360 de esta semana, esta semana que estamos pues en la Feria Virtual de Empleos de Tecnología de Highline para México, toda esta semana les voy a poner aquí, por aquí les voy a poner un taxito, déjenme se los pongo, aquí abajito está, es highline.io diagonal MX diagonal feria, hay muchísimas empresas participando, hay muchísimas vacantes, si están buscando trabajo en tecnología, pues seguramente ahí van a poder encontrar algo que les acomode y pues participen y toda esta semana hemos tenido empresas que están participando en la feria para que nos cuenten todo acerca de cómo es trabajar ahí y pues que podamos ir resolviendo tal vez algunas dudas que tengan en el chat, también nos pueden ir diciendo desde dónde nos ven para irlos saludando por acá, para que nuestros invitados vean que nos ven desde México y toda América Latina y luego de Portugal y luego de España también tenemos por allá, entonces pues saludos a todos y la primera empresa del día de hoy es Aspentec y para hablar de Aspentec tenemos a Iselo Ordoñez, Leonel Miranda y Sergio Franco, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Super, no, pues nosotros, nosotros felices de tenerlos por acá, que nos cuenten todo acerca de Aspentec y ya aquí vamos a ver si en el chat nos van poniendo alguna pregunta y ya se las iremos haciendo. Lo primero que me gustaría pues es empezar conociéndolos, ¿no? Cuéntenme quién es Isel, quién es Leonel, quién es Sergio, qué hacen en Aspentec, también para que toda la gente que nos ve, pues los conozca. Claro, sí que les empiezo. Bueno, mi nombre es Iselo Ordoñez, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, llevo alrededor de tres años aquí en Aspentec, inicié como software developer, he tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes áreas también como Scrum Master y actualmente estoy como manager de un grupo técnico. En mi ámbito personal como tal me gusta mucho viajar y aprender nuevos y demás. Super, mi nombre es Leonel, yo soy manager de tecnología en el grupo de R&D para uno de nuestros productos, llevo cinco años ya en Aspentec, algo parecido a Iselo, empecé como associate engineer y pues al día de hoy estamos por acá con toda la parte de management y la parte técnica y está buenísimo. Está buenísimo. Y ya, pues algo personal de mí, soy super ñoño, tengo un canal de trabajo en el que hago cosas de ciencia y pues bueno, es algo de mi que hago. Sergio. Mucho gusto, yo soy Sergio Franco, yo llevo en Aspentec alrededor de ya casi cinco años, poquito menos que Leonel. Yo soy software developer, yo que estoy ingeniero en sistemas computacionales, igual entré a Aspentec como desarrollador de software y también estoy igual dentro del equipo de tecnología como manager de uno de los equipos aquí en México. Personalmente me gusta mucho leer, me gustan mucho los juegos de Dungeons and Dragons y videojuegos. Entonces, parte de lo que me dedico también es a... Ok. A jugar, me parece. ¿Solo D&D o también Warhammer? Poquito Warhammer, Vampire, estoy empezando con el de Avatar. Muy bien, muy bien. Oigan, pues está increíble, tres personas del área de tecnología. Normalmente tenemos a alguien del área de RH, pero creo que está súper interesante tenerlos a ustedes tres. Creo que van a poder compartir pues mucho de su experiencia y de lo que han vivido en Aspentec. Y pues por ahí también les voy a estar pidiendo ahí que nos den algunos consejos sobre pues algunas cosas. Aquí saludamos en el chat a Yasmin, a David Caicedo también que nos están viendo. Y pues la primera pregunta sería la obligada, ¿no? Cuéntenme qué es Aspentec. Buenísimo. Pues básicamente somos una empresa que tiene poco más de 40 años de existir. La compañía nació como un proyecto del MIT. Entonces somos meramente un proyecto de ciencia, de tecnología y hoy en día pues estamos en muchísimos países alrededor del mundo. Y básicamente a lo que nos dedicamos es a hacer soluciones de tecnología para las industrias. Entonces todo comenzó como un proyecto para ingeniería química, pero hoy en día hemos crecido muchísimo y pues ya somos más del core de tecnología que otra cosa. Gracias. Ok. Y aquí en México, ¿dónde tienen sus oficinas? ¿Dónde están ubicados? Estamos aquí en Paseo de la Reforma, muy cerquita de la Glorieta de la Diana. Realmente estamos aquí. Y bueno, tenemos otras oficinas en otros países, pero realmente la oficina en México es esta. Y también contamos ahorita con un Wilbur que también está aquí sobre Paseo de la Reforma, pero es otro oficina. Bastante céntrico. Sí, bastante céntrico. Hay mucho por hacer por aquí. Sí, la verdad es que, digo, para la gente que nos está viendo que no es de México y tal vez no ha conocido Paseo de la Reforma, pues es una de las avenidas, bueno, yo digo y creo que está considerada una de las avenidas más bonitas de México. Entonces, este, sí hay mucha vía por ahí, hay muchas cosas que hacer por ahí. La verdad es que es una zona muy, muy bonita. Y cuéntenme, ¿cómo es el esquema? ¿Es híbrido, es remoto, presencial? ¿Cómo manejan eso del esquema? Sí, tenemos un esquema híbrido en donde estamos remotamente de lunes y viernes y lo que es martes, miércoles y jueves estamos en oficina para implementar más lo que es la cultura y conocernos, la colaboración entre equipos. Y sobre todo no nada más enfocarnos en un solo proyecto, sino en un solo proyecto de tu equipo como tal, sino tus compañeros de diferentes áreas. Eso es súper importante. Ok, entonces, a ver, si entendí bien, lunes y viernes es remoto. Así es. Ok, y ya como que la mitad de la semana es presencial ahí en la oficina. Ok, y siempre es ahí en esa oficina de Reforma o en el WeWork o cómo lo manejan? Sí, 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 la oficina siempre está aquí. No hay cambios. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Y ahorita, hablando de esos proyectos, comentaba Isel, que no necesariamente, bueno, que pueden trabajar y que no necesariamente son de su área y que pueden estar ahí en todo eso. ¿Qué tipo de proyectos trabajan o qué tipo de proyectos podría esperar la gente que a lo mejor ahorita está viendo este live y está pensando en aplicar Aspen Tech? ¿Qué tipo de proyectos trabajarían? Bueno, la cartera de Aspen Tech son demasiados productos. Realmente, más que nada, tenemos muchas tecnologías, ¿no? Tenemos productos que van desde plataforma web, que son meramente aplicaciones de back-end, que son productos como servicios que tenemos en nube. Ya los productos están orientados a diferentes ramas de la industria, como pueden ser petróleo y gas, la parte de energía eléctrica, la parte de sustentabilidad, la parte de geosciencias. Entonces, tenemos demasiados productos con demasiadas tecnologías de acuerdo a lo que cada cliente y cada industria va necesitando, ¿no? Desde web, back, front, cosas con inteligencia artificial, de minería de datos. Realmente, no es que manejemos una tecnología en específico, más bien las tecnologías se van adecuando al producto y a las necesidades del cliente conforme se van dando en el mercado. Claro. De hecho, puedo agregar a la respuesta de Sergio, que al final de cuentas, justo como mencionó este Sergio, nos dedicamos a muchas industrias en la parte de, si quieres verlo más, de la parte de ingeniería más aplicada, ¿no? Entonces, no hacemos, digamos, software para bancos o para ERPs y todo eso. Realmente, nuestras soluciones son un poco más aplicadas en ingeniería, lo cual también es algo que muchas veces es difícil encontrar allá afuera, ¿no? De repente, encontrar una pasión más allá de hacer nada más software o de hacer cosas de tecnología, siempre nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y qué hay más allá, no? Yo cómo estoy impactando al mundo, ¿no? Con mi trabajo. Y aquí lo que hacemos es justamente ese tipo de soluciones, ¿no? Incorporamos la tecnología con la realidad, por ejemplo, de la sustentabilidad, ¿no? Desarrollamos soluciones para, por ejemplo, para modelar hidrógeno, para modelar las siguientes fuentes de energía renovables, entre muchas otras cosas. Entonces, dentro de nuestros proyectos, no solamente, o sea, algo de lo que nos enorgullecemos es que tenemos mucha diversidad de profesiones. Somos entre software developers, entre ingenieros químicos, ingenieros geólogos. Entonces, siempre vas a estar aprendiendo algo nuevo, quieras o no, ¿no? Claro. Es muy rico. Sí, la industria va cambiando día a día. Hay nuevas implementaciones, nuevas reglamentaciones por parte de gobiernos e industrias en países donde realmente están las industrias. Entonces, tenemos que también irnos adecuando con todo eso, ¿no? No es algo tan estático como solo hacer software, sino también es estar constantemente recibiendo feedback de clientes, de personas de la industria, académicos, ¿no? Que nos van indicando también cuál va a ser el camino a seguir y qué es lo que se puede estar aplicando en términos de mejores tecnologías, mejores prácticas, para al final del día dar mejores soluciones. Claro, además creo que es la ventaja de un desarrollador como tal que no es como un ingeniero en sistemas propio, sino que tenemos una variedad tan amplia que podemos caber en cualquier área, cualquier ámbito laboral. Ok, está bien interesante porque, bueno, ya lo decía, ¿no? Te da la apertura de conocer de cosas que a lo mejor, pues, no son comunes, no es como lo que vas a ver en todos lados o vas a aprender de ramas que a lo mejor, pues, están bastante interesantes. Y creo que el nivel de impacto que puedes tener, pues, también es alto, entonces está bastante interesante. Y aquí para la gente que nos ve en el chat, hola Gabo, que te has conectado todos los días, muy bien Gabo, tú muy bien. Este, Mariel, hola, David. Aquí creo que hay gente de Aspen Tech también en el chat, entonces creo que ahí les están contestando. Pero una pregunta, pues, es, ¿tienes que ser de Ciudad de México para trabajar en Aspen Tech? Mira, justo, como por el modelo que manejamos, que es dos días remoto y tres en oficina, por el momento sí estamos contemplando que la mayoría de nuestras vacantes son, pues, para trabajar en México, ¿no? Me parece que tenemos unas cuantas que empiezan a abrirse en remoto, quizás de otras áreas que no están tan relacionadas con ti, pero son los dos esquemas por ahí que tenemos. Ok, súper. Pues, digo, para la gente la recomendación de siempre, ya saben, es si les interesa la empresa, pues, vayan, vean las vacantes, ahí les van a especificar. Puede ser que es algo muy atractivo para ustedes si digan, pues, me voy a la Ciudad de México, ¿no? O sea, pues, nunca se sabe, o tal vez están muy cerca y, pues, para ustedes podría ser fácil moverse a la Ciudad de México, ya sea Puebla, Querétaro, etcétera. Entonces, sí, ya confirmaron en el chat que está la gente de Aspen Tech, Andrea. Entonces, pues, bueno, ahí también les van a poder estar contestando algunas preguntas en el chat. Y, cuéntenme, ¿qué cualidades busca Aspen Tech en un candidato? En su experiencia, ¿qué le podrían decir a la gente de, en esto nos fijamos mucho? Híjole, yo creo que la primera sería ganas de aprender, ¿no? Aquí, al tener muchísimas industrias y muchas áreas de conocimiento, siempre hay que estar a puesto a aprender, a esforzarse, a buscar un poquito más allá de lo que ya es la programación, ¿no? A entender la regla de negocio, a entender clientes, a entender toda una industria. Entonces, yo diría que de las primeras cosas que nos fijamos es en esas ganas de conocimiento. Sí, de hecho, muchas veces, o sea, yo te puedo poner un ejemplo como bien sencillo en mi equipo, ¿no? Hace tiempo, hace como dos, tres años, yo estaba buscando un software developer junior y justamente llegó un chico que tenía como muchísimos ánimos de aprender, que quizás, o sea, no sabía desarrollar tanto en la parte de software development, pero tenía como muchas ganas de aprender en forma, ¿no? Y nos lo demostró en su entrevista y se ve que, o sea, que estudió y que se preparó. Y dijimos, ¿sabes qué? Esta persona nos funciona más a largo plazo porque se ve que le va a echar ganas, porque se ve que va a estar comprometido. Alguien que a lo mejor, pues, no se ve tan entusiasmado, ¿no? Entonces, siempre, siempre nos damos cuenta en eso y puede ser un gran, una gran ventaja competitiva en sus entrevistas. Sí. Ok. ¿Tú quieres decir alguna otra cosa que identifiques, Isabel? Pues, más que nada, la pasión por la tecnología también. La pasión que ahora sí que el candidato tenga, las ganas de aprender, la colaboración, sobre todo, que es algo que valoramos mucho. ¿Cómo trabajas en equipo y el que tú también puedas aprender día a día? ¿Qué tan abierto estés a aprender? Ok. Pues, sí, digo, creo que son, pues, cualidades que ahorita se buscan mucho en el área de tecnología, ¿no? Y creo que cada vez más empresas, sí, obviamente, dependiendo la posición, pues, se van a fijar en el nivel técnico, ¿no? Tiene que haber un nivel técnico muchas veces específico. Pero también está muy padre ese hecho de decir, bueno, no necesitas a lo mejor para algunas posiciones tener todo lo técnico, pero si tienes una buena actitud, si tienes pasión, si tienes ganas de aprender y demás, pues, sí tienes espacio aquí y nosotros nos encargamos de seguirte, pues, enseñando los skills y trabajando para que crezcas, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bueno también para dar oportunidad a la gente. Entonces, está súper, súper bueno. Y en temas del proceso de reclutamiento, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, Frank hoy llega a la feria, que ahí está, ahí está el link, regístrense y apliquen. Este, llego y veo una vacante de Aspente que digo, hago match, mando mi aplicación y ya, o sea, ¿cómo empieza mi viaje a que ya estoy trabajando en Aspente? ¿Cuántas entrevistas son? ¿Son técnicas, etcétera? Sí, claro. Bueno, una vez que ya Frank aplicó en este caso, hacemos la revisión de su CV como tal, procedemos a lo que son las entrevistas, primero con recursos humanos, tenemos entrevistas también técnicas y también con tu jefe tanto directo que puede ser tanto en México como en Estados Unidos, que cabe aclarar, trabajamos de la mano con ellos y posteriormente llevan alrededor de tres, máximo cuatro semanas el proceso de reclutamiento. Ok, tres, cuatro semanas y creo que es algo, es un tiempo pues normal, ¿no? Digo, hay muchas empresas que buscan contratar muy rápido, pero creo que tres, cuatro semanas es como el promedio ¿no? ¿no? De contratación, entonces pues está súper bien y ahorita mencionaste algo bien importante, ¿no? Que normalmente nos preguntan mucho y es el tema del inglés y sobre todo en temas de equipos multiculturales, cuando vas a estar trabajando con gente de otros países, ¿qué nivel de inglés se necesita para estar en Aspente? Claro, esa es una súper pregunta. Bueno, buscamos principalmente con un nivel intermedio, realmente no es como que nos pongamos muy quisquillosos en esa parte, ya que pues en su mayoría también la empresa apoya mucho con esos cursos en inglés para que tú puedas crecer, con que tengas un nivel de conversación donde puedas conversar, entender y darte a entender en tu trabajo como tal, eso es lo que también valoramos, porque nosotros estamos como un tipo ganar-ganar, te ayudamos a crecer para que también tú puedas ayudar a un profesor mental y ayudarnos. Ok, entonces digamos que con que tengan un nivel de inglés que puedan entender, pues tal vez algo que se les está pidiendo y que puedan explicar algo que quieren pues dar a entender, ¿no? Eso sería como el nivel más o menos. Sí, o sea, al final del día lo que se busca en todos los equipos es una colaboración directa entre todos los miembros. Normalmente a lo mejor la gran mayoría del equipo está aquí en Ciudad de México, pero nosotros tenemos participación con equipos que se encuentran en Estados Unidos, en Boston, Bedford, también tenemos el equipo de la parte de Frontend, por ejemplo, que se encuentran en Shanghai, la parte de Quality, y al final del día a lo mejor no hablamos directamente con ellos, pero sí escribimos correos, hacemos preguntas, nos hacen preguntas de algún defecto, alguna particularidad de lo que se requiera hacer para un producto. Entonces, la forma de comunicarse a lo mejor no, no, como se dice, no requerimos un nivel de un examen, pero sí que haya interés, ¿no? Y hay herramientas, tenemos también el apoyo por parte de RH a cursos, tenemos talleres internos incluso en lo que a los que la gente puede entrar y practicar semana con semana en pequeños speech con los compañeros. Realmente creo que el inglés no debería ser jamás, jamás, jamás una barrera de entrada, se lo digo a los que están ahí escuchando. No le tengan miedo, o sea, realmente somos bastante, bastante laxos con eso, porque al final del día todos hemos aprendido a qué comunicarnos, todos llegamos sin saber cómo comunicarnos técnicamente, sobre todo en lenguajes de industria, ¿no? En palabras en inglés, en sentidos de petroquímica o electricidad, ahí hemos ido aprendiendo, ¿no? También algo que me gustaría agregar, en el tema de las entrevistas después de que la parte de Talent Acquisition toma los currículums, los evalúa, los, este, de alguna manera los acomoda para las vacantes que mejor les pueden hacer match de una primera entrada, se suelen tener discusiones con los candidatos, ¿no? Y algo que también creo que es una ventaja que nosotros, este, tenemos en estos, en esta parte con, o sea, los candidatos que no tenemos exámenes como tal. Ok. No, realmente es una discusión técnica, por ejemplo, a mí cuando me ha tocado hacer entrevistas, es más un platicar con el candidato de, oye, a ver, cuéntame tu último proyecto, y sobre el proyecto que estuviste haciendo, oye, ¿y aquí por qué hiciste tal? O ¿qué tecnología usaste? O ¿cómo lo manejaste? O ¿por qué ese tomó tal decisión, no? Pero realmente ya va siendo sobre la experiencia, es lo que realmente buscamos, que el candidato participe y nos demuestre que sabe con lo que ya sabe, ¿no? Y obviamente sabemos que hay áreas de crecimiento, que aquí vamos a llegar a aprender muchas tecnologías más. Entonces, pues también esa parte es algo que hacemos internamente los equipos aquí en México, y ya esta parte se evalúa después ya con la parte de Talent Adquisition, a lo mejor con algunos managers para posiciones concretas, en la parte de Skills, de Soft Skills. Ok. También eso, pues bueno, creo que está bastante bien. Y bueno, teniéndolos, pues, a los tres aquí, ¿no? Que los tres han pasado a lo mejor en su momento por un proceso de selección y han aplicado y les hicieron ese proceso del que me están hablando. Me gustaría conocer tal vez de cada uno de ustedes, ¿qué consejo le darían o qué tip? Porque aquí siempre pedimos tips que nadie más les va a dar y los tienen así de insiders. Entonces, ¿qué tip le darían a la gente que ahorita quiera aplicar para que si los contactan, pues les vaya mejor en su proceso de selección? Ok. Yo puedo empezar. Justo algo que a mí me llama mucho la atención, incluso he escuchado de nuestros managers y directores en Estados Unidos, con quienes muchas veces tenemos las entrevistas, es que más allá de lo técnico, cuando vemos que la persona se interesa en la empresa, como que nos engancha a nosotros como reclutadores, ¿no? O como hiring managers. Porque muchas veces tenemos personas que nada más encontraron a la empresa y aplican, ¿no? Y es como, bueno, pues sí, es un buen candidato, pero, pues, ¿qué más, ¿no? Y entonces nos han llegado personas que de repente nos dicen, oye, es que yo investigué sobre esto y esto y esto. Incluso hasta me sé su carta de valores, ¿no? Y entonces dices, ah, caray, ¿no? O sea, de verdad se interesó, se ve que tiene como esa curiosidad por aprender. Y qué crees que, o sea, definitivamente nos ha pasado con personas que dices, oye, a lo mejor le falta un poquito de esto, pero se interesó, ¿no? Y muchas veces ese tipo de situaciones o de detalles puede empezar más al momento de tomar una decisión. Entonces nunca dejen de lado hasta los detalles más sencillos, ¿no? Incluso saber el nombre de quien te está entrevistando, ¿no? De repente te mandan la entrevista y dices, ay, este, ¿quién me está entrevistando, no? No, pues, interésate por la persona, estoquéalo, ¿no? En sus redes, para saber quién es y hasta poder hacer una conversación un poquito más rica, ¿no? En la entrevista. No sé. Este, bueno, otro consejo que yo suelo dar en las entrevistas es que sean súper tranquilos, súper honestos, es una práctica de, yo diría que es una práctica de amigos, ¿no? Este, es un conocernos ambos. A mí me encanta que me hagan preguntas, no solamente que me demuestren conocimiento técnico, sino que también me pregunten, no sé, cómo yo hubiera resolvido a lo mejor lo que me están contando, ¿no? O discutir sobre alguna tecnología. A lo mejor no salimos del tema y nos ponemos a discutir de otra cosa, ¿no? Pero justamente el saber o ver que una persona, pues, tiene esa capacidad de exponer un tema, de defenderlo, de hacer la pregunta. Al final, esas discusiones no van sobre lo que no sabe el candidato. Al contrario, ¿no? Nos gusta hablar sobre lo que sí sabe y cómo eso podemos usarlo acá. Nosotros empezamos a dar idea de, ay, mira, a lo mejor yo estoy entrevistando para una vacante, pero me está dando otra tecnología que sé que se usa en otro proyecto, ¿no? A lo mejor yo mismo ahorita que pueda lo voy a referir con tal persona porque, este, ya me lo dijo, ¿no? A lo mejor es algo que no se vio en las entrevistas o que no estaba tan desprecio en un ritmo, pero justo al platicar tranquilamente, sin nervios, sin que los estamos acusando o estamos calificando de alguna manera, o sea, cero, 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 ¿no? Al contrario, ¿no? Que sean súper honestos, que entren súper tranquilos, que hagan las preguntas que quieran de cómo vivimos, de cómo hacemos, cómo es el comedor. Es súper válido, ¿no? De eso se trata un final de una entrevista. Y yo el tip que les podría dar es que no tengan miedo, porque, en primera, bueno, por el inglés, no tengan miedo, no hay ningún problema. Y la segunda es que no importa si la vacante que ustedes están viendo, a lo mejor dicen, no, no tengo, no tengo la experiencia o algo, ustedes apliquen, pueden contactar igual a nuestro equipo de reclutamiento. Y, como justamente lo acaba de mencionar, Sergio, puede ser que al momento de que estén en la entrevista, digamos, ok, a lo mejor con la honestidad que necesites, ¿sabes qué? Sí, yo quiero ser puro front-end, pero el equipo que nosotros estamos entrevistando es para quienes, como, ok, ¿sabes qué? Pero tengo abierto una posición. Y nosotros los canalizamos justamente para las posiciones que están. Entonces, es el primer filtro y, como bien hemos mencionado, tenemos varias vacantes, diferentes niveles, en los cuales nosotros podemos referirnos a ellos. Entonces, sin miedo. Ok, digo, la verdad es que tres grandes consejos, hasta parece que han visto muchos Techjobs 360, porque son consejos que damos mucho en este programa. La verdad es que sí, o sea, desde la parte que decía Leonel, ¿no? De investigar a la empresa, de conocer la empresa, de demostrar ese interés, creo que es súper importante y te pone ya un pasito arriba y va a llegar, pues, sin nada de, saber nada de la empresa. Y lo que comentaba Sergio también, o sea, de ver al hiring manager, al hiring manager, al reclutador como, pues, como un aliado en el proceso, ¿no? Poder preguntar, poderte sentir libre, realmente no estás ahí para que te den tus latigazos, este, simplemente, pues, es, yo siempre lo digo así, ¿no? Si estás ahí es porque les interesas y, pues, es justo eso, ¿no? El demostrar ya es tu momento de brillar y, pues, también eso que comentan es súper importante, ¿no? Siempre, pues, sean honestos y hablen de lo que saben porque, pues, nunca sabes si hay otra posición, si a lo mejor para esa, a lo mejor no estás haciendo tanto match, pero tienen otra y, pues, desde ahí ya les estás diciendo, oye, pues, tengo esto, pues, te pueden redirigir a otra posición. Y, pues, lo del inglés me parece fantástico porque hay mucha gente que sí, sí lo ve como una traba, ¿no? Entonces, el que ustedes puedan decir, sí se va requeriendo en algún momento, pero lo que nos interesa es que tengas la intención de aprender, nosotros te lo podemos enseñar, está, está increíble. Entonces, grandes tres consejos ahí para que vayan tomando nota, ya los que están aplicando, pues, ya sepan que cuando los contacten, ahí está. Y esta, esta pregunta que les voy a hacer, pues, digo, aquí teniendo tres personas del área de tecnología, creo que va a estar bastante interesante, es, ¿cómo es el día a día de, de un desarrollador o de alguien que trabaja en el área de tecnología en Aspen Tech? Y, y esto lo pregunto muchas veces para darme una idea de, no tanto específicamente de tareas, ¿no? Sino de, si trabajan con metodologías agile, si tienen sus dailies, si tienen sprints, o, ¿cómo sería un día a día? Sí, claro. Bueno, más que nada, el día a día también depende mucho de uno, ¿sí? Al ser proyectos ágiles, tenemos todas nuestras ceremonias ágiles, en donde se nos dan las tareas, duran alrededor de tres semanas, y algo que valoramos también mucho es cómo nosotros organizamos nuestro tiempo, ya que si nuestras tareas las logramos terminar poco antes, podemos aprovechar ese tiempo justamente como en cursos, que la empresa nos ofrece de diversas cosas, o también la empresa nos ofrece lo que es mentorías, tanto tú puedes ser un mentor, como puedes tener, bueno, ser un mentoría como tal. Entonces, tú puedes buscar, y también no nada más en un tema en específico, es decir, si yo me dedico a bases de datos, pero me interesa algo en inteligencia artificial, puedo buscar cursos o puedo buscar un mentor como tal. Eso hablando de la parte de tecnología, y por otro lado, también podemos ver si me interesa algo más de management, puedo también tener un mentor de ese lado. Entonces, cada uno hace el día a día también, pues, de acuerdo a sus necesidades, con unos objetivos, eso es importante, la empresa trabaja mucho sobre objetivos, y cómo nosotros organizamos nuestro tiempo. Así que van a pegar algunos chicos. Bueno, sí, como lo menciona Isel, al final del día buscamos no tanto juntar horas en oficina, ni tiempo trabajado, sino lograr el objetivo que se busca dentro de la planeación. Ahora, también dentro del día a día, la parte de colaboración que tenemos, por ejemplo, aquí en la oficina, y también fue la oficina, también contamos con más actividades, tenemos diferentes clubs que están dentro de, llevados por la misma gente del área, como clubs de lectura, clubs de películas, clubs de Age of Empires, clubs de cualquier persona que lleguen. Es que a mí se me tocó jugar con cinco o seis más, buscar cinco o seis más, se puede buscar un horario, hay salas de juntas que se pueden usar, se puede usar el monitor, ¿no? Etcétera. Entonces, también eso yo lo pongo dentro del día a día, porque no solamente es venir a trabajar, es venir también a colaborar, a venir a conocer, a salir con otro equipo, a buscar, a ayudar a alguien, nunca falta el, necesitamos a alguien que nos ayude con una base de datos en Oracle, ¿no? Y, órale, ¿no? Se va alguien a lo mejor un par de horas o días prestado a otro equipo, convive con esas personas, ¿no? Pues también eso entra dentro del día a día, fuera de, obviamente, toda la parte profesional, ¿no? Y los entregables con calidad que se tienen que hacer, pues también está la parte cultural, ¿no? Y en eso Aspen siempre ha buscado ser una empresa bastante rica, ¿no? Buscando la colaboración de cada uno de nosotros a seguir enriqueciéndonos entre nosotros. No, creo que está súper bien, o sea, han dicho todo. Incluso yo les puedo dar un ejemplo personal. Digamos, en mi camino como de crecimiento profesional aquí en Aspen Tech, en algún momento también tuve la oportunidad de, o sea, yo buscaba ver cómo desarrollar, pues, mi parte de management, de personas, de liderazgo, pero no solo aquí en México, ¿no? Sino también de manera como un poquito más internacional. Y se dieron las cosas en Aspen Tech porque hubo mucho apoyo de parte de higher management y demás para fundar o crear nuestros foros de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, a mí me tocó liderar por casi tres años dos de esos foros a nivel mundial y, pues, tenía que, o sea, independientemente de mi trabajo técnico, podía dedicar tiempo a este tipo de iniciativas que al final de cuentas también son importantes para mí como profesionista, ¿no? Y el hecho más allá de hacer un trabajo, pues, simplemente por hacerlo, iba a la parte de pertenecer, ¿no? De hacer un cambio también en la cultura de mi compañía. Entonces, eso es algo que me, o sea, de lo cual me siento como muy satisfecho y, pues, muy agradecido también de poder haber tenido la oportunidad y de colaborar con equipos en muchas partes del mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, a lo mejor yo era Lee, pero tenía a un equipo en nuestra oficina de Bedford, donde están nuestros headquarters en Massachusetts. Y tenía otro en UK y otro en India y demás, ¿no? Entonces, la cosa se pone muy interesante porque puedes desarrollar otro tipo de skills que probablemente en tu trabajo del día a día con tu equipo usual, a lo mejor te quedas un poquito corto, ¿no? Pero, existen todas estas otras oportunidades, como decían Search e Excel, para poder desarrollarte y, pues, ir a máximo potencial. Oigan, pues, está súper bien porque, pues, digo, por eso me encanta esta pregunta porque es como súper relativa. O sea, algunos pueden decir, ah, no, pues, sí, tenemos un sprint y, pues, trabajamos y ya, ¿no? Pero me encanta que ustedes se soltaron y hablaron muchísimo de la cultura. O sea, está, está muy bueno porque sí es parte de lo que uno vive en el día a día en una empresa, ¿no? O sea, la cultura y el tema de que, pues, sí, está lo de tus objetivos y es, pues, bueno, ya mencionabais él, tienen sus metodologías ágiles, tienen sprint de tres semanas, pero que también tengan, pues, esas actividades extra que tú puedes decidir, pues, si entras o no y a lo mejor va a haber algo que te pueda interesar y, si no, tal vez puedes crear tu nuevo club de algo que te interese y que encuentres otros, otras personas que estén interesadas, ¿no? O, o, o esa opción como, como la de Leonel de decir, oye, pues, yo quiero hacerme un poquito más internacional en esto y que haya la oportunidad y que haya el, pues, sí, ¿no? O sea, aquí está todo. Si lo quieres hacer, pues, ahí está. Yo siempre he celebrado eso porque también es parte de lo que te hace, como bien decía Leonel, pertenecer y tener ese sentido de pertenencia y decir, me encanta trabajar aquí y no me pesa a lo mejor venir unos días a la oficina, al contrario, lo disfruto porque, pues, sí voy a trabajar, pero, pues, también me voy a echar mi partida de Asian Vampires con los compas, ¿no? Etcétera. Entonces, está bastante, bastante padre eso. Y, y cuéntenme, digo, ahorita ya más o menos Leonel lo comentaba, pero, ¿cómo es el crecimiento? Si alguien entra a trabajar ahorita a Aspen Tech, ¿qué puede esperar en temas de crecimiento? Oh, bueno, este, ok. Como lo mencionamos hace rato, nos gusta mucho que las personas que llegan tengan esa iniciativa por aprender, por implementar cosas, por ser apasionados de la tecnología. En temas de crecimiento, va también por ese mismo camino, ¿no? Al final del día, nosotros buscamos enriquecernos de conocimiento y de aportes de todas las personas, ¿no? Dentro de Aspen, las posiciones, pues, tienen, tienen roles, ¿no? De hecho, aquí se les llama roles, ¿no? Y cada rol, pues, tiene ciertas actividades que cumplir. Independientemente de la parte técnica, también implican parte con soft skill, liderazgo de equipos, un liderazgo técnico a lo mejor más grande, toma de responsabilidades. Entonces, una persona, entre más se vaya involucrando con los equipos, con las tecnologías, con la industria, que empiece a aportar, que empiece a generar el valor a los mismos productos en los que se trabajan. Pues, es un crecimiento bastante natural porque se van dando y creando esas mismas oportunidades, ¿no? A lo mejor, este, luego se me hace como chiste, pero a diferencia de otras empresas o en otros lugares que a mí me ha tocado estar, que hay que esperar a que alguien se caiga por las escaleras para llegar y, ¡ay! Se desocupó una vacante. Que alguien se caiga o que alguien lo empuje, ¿no? Exacto, lo que pase primero, ¿no? De aquí es realmente no. O sea, si podemos tener un equipo que todos fueran principal softwares de nivel, pues, pues, sería un equipo súper competitivo, súper dedicado, porque todos están en un gran nivel, porque no hay como límite de, ¡ay! Solamente dos personas pueden ser, ¿no? O tienen que pasar tantos años para que llegues. Al contrario, una persona que se dedica, que estudia, que practica, puede ir creando su propia posición, puede ir teniendo sus propios ownerships dentro de su equipo, dentro de otros equipos. Y con lo mismo, pues, también está la parte que nosotros llamamos movimientos laterales, ¿no? A lo mejor yo ya crecí en un equipo, me siento lleno donde estoy, pero quisiera un nuevo reto, a lo mejor me ingusta la simulación matemática que lleva Lionel. Pues, a lo mejor buscar una posición con ellos, ¿no? ¿Qué más valor puede aportar ese equipo? Puede ser una posición en el extranjero, puede ser una posición completamente diferente a lo mejor. Este, yo crecí como software developer, ahorita estoy como manager y a lo mejor en un futuro criticar más en la parte de management y no tanto al código, no tanto a proyectos, ¿no? Y eso realmente lo voy haciendo cada persona que vaya entrando y que esté, que tenga la intención de hacerlo, ¿no? Sí. O sea, definitivamente, al menos en nuestro grupo de tecnología, es un muy buen semillero de talento. O sea, porque van para muchas otras áreas, ¿no? Desde áreas como calidad, de repente se van a project management, como decía Search, o sea, también, digamos, tenemos como dos grandes caminos profesionales, ¿no? Uno es el técnico, si tú dices, a ver, yo quiero ser el mejor software developer que haya existido jamás en esta compañía, me voy a ir por el camino técnico, ¿verdad? Y también tienes la oportunidad de decir, a ver, creo que tengo las capacidades, las habilidades para poder incluso liderar un equipo y te puedes ir incluso por la parte de management, ¿no? Estando en el punto en el que tú decidas empezar a liderar un equipo, luego irte más a la parte de management, incluso llegar a escalar hasta a nivel internacional, ¿no? Hemos tenido personas que también se nos van a otros países y eso también está buenísimo, ¿no? De repente, me acuerdo que cuando recién entré, pues ya hace cinco años, una de las personas que había entrado conmigo, ¿qué? O sea, le tomó tres, cuatro meses porque tuvo que cambiar como cosas en su vida y se fue a la oficina de Singapur, ¿no? Y se fue como en la parte de project management y a mí me sorprendió mucho eso. O sea, dije, cuatro meses ya se fue, ¿no? Y al final de cuentas era una oportunidad de crecimiento para ella en la parte de su vida y en la parte profesional. Y lo vivimos día a día. O sea, aquí de repente se nos van las personas, muchas veces para los headquarters allí en Bedford, pero tenemos compañeros que se han ido a nuestra oficina en UK, en Reading. Entonces, la verdad es que las oportunidades son vastas. Y si te das cuenta, queda en cada quien, pues trazar su camino profesional, ¿no? Aquí nosotros como líderes estamos para apoyar a las personas en esa definición de sus caminos. Y, pues, qué mejor para nosotros que se quede en Aspen Tech, ¿no? Si podemos impulsarlos aquí mismo, pues es buenísimo, ¿no? Y se alinea mucho con su vida y con su carrera. Claro, y nada más agregando un poquito más, algo que yo he percibido mucho en esta empresa es que siempre estoy escuchada por mi manager y todos tenemos como un líder. Tenemos juntas ya sean semanal o cada 15 días con ellos, donde nos crean nuestro career path, en donde ellos nos van, de acuerdo a nuestra necesidad o en lo que nos quedamos nosotros en ese momento, nos van a ir guiando hacia donde queramos. Ya sea que estar aquí en la Ciudad de México o movernos al extranjero o inclusive si, en este caso, si yo ahorita soy técnico y vamos a ver qué quiero y me ha calidado al área de ventas, también soy escuchada y ellos pueden crearme ese career path para moverme de celda. Está súper, súper interesante y está súper padre que tengan esa opción de crecimiento pues tanto, pues sí, tanto vertical como horizontal, ¿no? Y más teniendo como proyectos pues tan diferentes y áreas tan diferentes. Yo siempre lo digo, uno empieza en una cosa pero no necesariamente quiere decir que te quieras casar con eso toda la vida. Entonces hay veces que vas descubriendo cosas nuevas y que dices, oye, me gustaría pues darle un giro a mi carrera o empezar a crecer por acá. Y también el poder decir, oye, me puedo acabar yendo a otro país, a otra oficina. Creo que eso le suma muchísimo porque eso te dice de la oportunidad de crecimiento que hay en una empresa, ¿no? Entonces, y pues bueno, como decía Isel, también estar siempre escuchado y que tener esa retroalimentación y que puedas tener esa apertura con tu equipo, con tus líderes, etcétera, pues también, insisto, habla mucho, todo lo que me han dicho habla mucho como de la cultura, ¿no? De esa cultura de crecimiento y bien lo decían al principio, pues buscamos gente que quiera aprender y que quiera crecer, ¿no? Porque pues sí les ponen ahí en la mesa todas las oportunidades. Está bastante, bastante bueno. Y en tipo de prestaciones, ¿qué tipo de prestaciones tiene Aspen Tech? De hecho, justo estamos conectados, Frank, porque por ahí va un comentario que quería hacerte después, ¿no? O sea, ligándolo con esta parte del desarrollo, una de nuestras, de las prestaciones que más me gusta es que, es que tenemos el apoyo para poder estudiar algún posgrado. Entonces, de hecho, eso está buenísimo porque muchas veces como que queda de lado, de repente no se habla tanto, ¿no? Y una parte de tu desarrollo profesional puede ser también académico, ¿no? Puede ser que quieras aprender no solamente en la industria, sino irte a especializar a la academia, ¿no? También. Y recordando que nuestra empresa nació como un proyecto de MIT, pues en nuestro corazón está el aprender, el conocimiento, ¿no? Y eso es algo que tenemos, digamos, en todos los países. Aquí en México también no tenemos. Hemos tenido personas que se hacen sus posgrados, tanto en línea como presenciales. Existe el apoyo económico por parte de Aspen Tech para poder cursarlo al mismo tiempo que tú, o sea, que estás trabajando acá. Mientras mantengas, pues obviamente tus estándares y tus objetivos y todo. Pero es una oportunidad, ¿no? También, como, o sea, como muchas empresas tenemos seguro de gastos médicos mayores, menores, seguro dental, tenemos fondo de ahorro, aguinaldo de 30 días. Tenemos también, digamos, prestaciones de repente, superiores a las de la ley, ¿no? Tenemos personal days, independientemente de nuestros días de vacaciones. También tenemos la prestación de los sick days, ¿no? Que de repente en otras empresas es como, oye, es que ya me sentí mal, pero me tengo que presentar a trabajar porque si no mi jefe se va a enojar, ¿no? Hay sick days al año, ¿no? Para poder utilizarlos no solamente en la parte física, sino en la parte mental. Y también tenemos días de voluntariado que comenzaron a instaurarse durante todo el periodo de pandemia. Y con eso también impulsamos a las personas en nuestra compañía, pues hacer algo más allá, un impacto positivo en sus comunidades, ¿no? Entonces, es algo de lo que te puedo platicar, que ahorita viene a la mente. Ok, no, pues, o sea, está súper bien. De hecho, aquí en el chat ya, a Gabo ya lo convencieron. Gabo dice, ya me dan ganas de aplicar. De hecho, ya Yasmín ahí le dijo para, mucho éxito, Gabo. Este, pues, hay mucho éxito si aplicas. Ahí platica con, con Yasmín. Pero, este, pues, ya, ya lo dejaron bien convencido. Entonces, está, está súper bueno. Y, pues, bueno, vamos a algo, pues, justo, ¿no? ¿Qué tipo de puestos o qué tipo de posiciones están buscando ahorita? Ok, bueno, principalmente tenemos varias vacantes que van hacia Full Stack Development. Eh, particularmente con C Sharp, eh, Web API. Son, son las que no tenemos. Tenemos vacantes que también van hacia solamente backend. Eh, igual el estándar sigue siendo C Sharp. Eh, que, aquí quiero hacer una nota. Eh, hay muchas personas que conozco y que están con nosotros que vienen de lenguajes como de Java, Python. Eh, no, no le tengan miedo a C Sharp, ¿no? Este, el conocimiento y la sintaxis, pues, este, ya la tienen. A lo mejor es un poquillo afinarla para C Sharp. Pero perfectamente pueden encajar dentro de, de los equipos, ¿no? Ah, también tenemos, eh, la parte de, eh, interfaz de usuario. Tenemos una, una posición de management para la parte de, de investigación sobre temas de, de user interface. Es, eh, la parte de quality. La parte de quality también, eh, aplica para varios, este, varios, varios los productos que tenemos. Todos tenemos una contraparte en el área de quality que nos ayuda y estamos muy ligados a la mano. Y, pues, prácticamente software development, ¿no? Algo que luego es como muy curioso en las vacantes es que viene como súper exacto, ¿no? Así contamos de esta tecnología. Pero, como decía, dice, el, igual que con el inglés, este, dices, bueno, pues, conozco dos de las cinco, apliquen. Apliquen, porque nunca sabemos, eh, a lo mejor el conocimiento lo tiene y nada más es cosa de perfilarlo hacia una tecnología en específico. A lo mejor realmente es lo que se siente en el equipo. Realmente es alguien que sepa su, solo backend y aparte lo mejor frontend puede quedar un poquito rezagado en lo que, en lo que se domina. Eh, vienen muchas más vacantes con esto, vienen muchas vacantes de UX para personas que, que les interesa toda esta parte de interfaz de usuario, tanto desarrollo como investigación, implementación. Eh, pues, también va a venir mucho de eso en próximos meses. Sí. Sí, de hecho, algo, algo que yo podría agregar es que nuestra oficina como tal para el grupo de tecnología tiene, eh, casi seis años de existir aquí en México. Pero el crecimiento, el boom de, de la compañía aquí ha sido enorme. Eh, realmente, eh, se ha visto mucho potencial para, eh, nuestros profesionistas mexicanos, eh, nuestros managers, directores y senior executives en, en otros países lo ven, ¿no? Y nos dicen, oye, ¿sabes qué es que? Pues, me, me súper interesa crecer en México. Y lo hemos visto con, con nuestro grupo. Eh, hemos tenido muchos ramp-ups con muchas vacantes. Y, con eso, a ver, también, es, es que lo, lo, lo vean y lo, y lo materialicen las personas que nos ven, ¿no? Cuando hay un crecimiento, pues, obviamente, todos crecen, ¿no? A ver, si tú eras la persona, si tú eras el developer que estaba en ese equipo, pues, a lo mejor después puedes subir más, ¿no? A lo mejor ya te puede tocar liderar un equipo nuevo, ¿no? ¿Cómo armarlo de cero? Y vivir toda esa experiencia, eh, de camino profesional. Entonces, realmente las, las oportunidades son muchísimas. Eh, de verdad, los animamos a que visiten nuestra página para, eh, que vean las, las especificaciones de cada vacante, pero hay un lugar para todos y en todos los niveles. Desde vacantes junior hasta vacantes senior y más arriba del senior. Ok. Está, está súper bueno. De hecho, eh, algo que, que comentaba Sergio, pues, se me hace como muy atinado es, a veces, yo, yo siempre digo que las, las vacantes cuando uno las lee son como una carta a Santa Claus, ¿no? Es así como de, quisiéramos que tuviera todo esto, pero, eh, pero otro de los consejos que siempre hago en el programa es no se autodescarten. Si ustedes ven una vacante y no hacen matches al 100% con todo, pues, apliquen, ¿no? Porque, pues, justo lo están, lo están escuchando aquí de Sergio y Leonel, que, eh, pues, pueden entrar a muchas cosas y pueden darse muchas cosas nada más de esa aplicación, ¿no? No necesariamente, tal vez no a la vacante que aplicaron, pero hay otra. Y también, eh, algo importante es, las vacantes siempre cambian. Ahorita, pues, como les decía, ahí está el link de la feria, regístrense a la feria y vean todas las vacantes de Aspentec ahí en la feria. Pero, sigan a las empresas, las vacantes que hay ahorita, a lo mejor van a ser diferentes a las que hay en una semana y en las que hay dos semanas, sobre todo en empresas que están con mucho crecimiento, ¿no? Y, y también esa parte que comentaba Leonel, de cuando entras a una empresa que está en pleno crecimiento, tú también puedes crecer muy rápido en esa empresa porque, eh, pues, pues justo, ¿no? Tú entras a un nivel y después sigue entrando gente y como tú ya tienes cierta experiencia, pues, esa gente puede formar parte de tu equipo, puedes empezar equipos. Entonces, me parece fenomenal. Y aquí, eh, bueno, una de las, de las preguntas que más o menos escuché al principio que hablaron, eh, sobre todo de, de alguien que contrató, creo que Leonel, que, que apenas, que no tenía mucha experiencia y es una pregunta que nos hacen mucho, es, ¿qué tanto lugar o qué tanto cupo hay para gente que apenas está saliendo de la carrera para perfiles junior, este, eh, internships, en, en ese tema que tienen? Mira, sobre todo, eh, recuerdo con lo que platicábamos de, en las entrevistas, nos gusta, eh, ver que les interesa y ver que, pues, el potencial que pueden llegar a tener. Muchas veces las vacantes, como mencionas, ¿no? Eso de no autodescartarse, vemos una posición señor, a lo mejor, no la lleno del todo, ¿no? Eh, Aspen en, en muchas ocasiones también lo que hacemos y valoramos es, si una persona nos encantó y sabemos que trae toda la actitud, pues, a lo mejor esa vacante señor puede ser una vacante junior, o puede ser una vacante de entrada, ¿no? Porque a lo mejor, como así dice él, ¿no? Vemos a futuro ese crecimiento y ese enriquecimiento que podemos tener con esta persona, que a lo mejor no es necesario que sea un perfil señor, pues, un perfil junior, o viceversa, a lo mejor una persona aplica una posición junior y demuestra que tiene más skill del que a lo mejor él cree y termina siendo una posición de senior, o management, ¿no? Entonces, realmente concuerdo con lo que mencionas, Frank, sobre no descartarse, apliquen a todas. Ahorita, en este, estamos teniendo interships, bueno, estamos planeando los interships para dentro de un par de meses, sí vamos a tener este, esta parte, y sobre todo, pues, estamos súper abiertos a las posiciones junior, ¿no? Algo que nos encanta, que hemos hecho con ustedes, es este, también, eh, la parte de promocionarnos en ferias de empleo, en personas que están saliendo a la carrera en universidades, que se acercan con nosotros, me ha pasado con Leonel, que llegan, oye, es que voy en séptimo semestre, pero me interesa, ¿qué necesito aprender o qué necesito hacer? Es como, pues, mira, a lo mejor ahorita acabar la carrera, este, para tener como el tiempo libre, y, pues, venir a aplicar y demostrar este mismo interés, ¿no? Hay posiciones que no requieren tal cual, eh, mucha experiencia, ¿no? Son posiciones de equipos que se están creando, que lo primero que se está buscando es crear un equipo, ¿no? O sea, antes de generar valor, primero hay que generar un equipo, ¿no? Y, y con todas las posiciones que estamos teniendo abiertas, con todos los proyectos que, que están en puerta, lo primero que se está buscando es eso, un equipo que pueda crecer junto, para que a lo mejor en un par de meses, pues, ya puedan empezar a agregar valor juntos, también. Sí, de hecho, eh, en, en mi experiencia personal, cuando yo apliqué Aspente, yo todavía era estudiante, o sea, y eso es como, o sea, no, no les voy a mentir, ¿no? O sea, yo apliqué cuando era el inter, eran vacaciones de verano, de octavo, noveno semestre, mi carrera fue de nueve semestres, yo aplico en ese verano, y vine a mis entrevistas y todo, les gustó mi perfil y de repente dijeron, ay, pero todavía no has salido de la carrera, eh, pero dijeron, no, ¿sabes qué? Pues, te esperamos, o sea, el, eh, tu perfil nos gustó, creemos que tener, o sea, que tienes lo necesario para encajar en el equipo, entonces, sería buenísimo si, o sea, si cuando termines la carrera, vienes para acá, ¿no? Y justo, eh, fue chistoso porque yo firmé mi contrato cuando estaba empezando, noveno semestre, y, ¿no? Y, ¿no? Entonces, de repente hay, hay ese tipo de oportunidades en las que dicen, a ver, si esta persona tiene el potencial para crecer en la compañía, vamos a darle la oportunidad. Entonces, actualmente no tenemos todavía las vacantes de internships, estamos buscando tenerlas lo más pronto posible, pero no se preocupen, ustedes apliquen, ¿no? Siempre puede ser, este, un, un golden age que encontremos por ahí y, y, y nos comprometemos, ¿no? Con, con ese desarrollo. Algo importante que sí quiero agregar es que, eh, algo que nos diferencia también de muchas empresas de tecnología, es que no nada más nos enfocamos a personas que van dirigidas a sistemas, sistemas, sino aquí lo podemos ver, tenemos químicos, tenemos civiles, tenemos personas que vienen de comunicaciones y electrónicas, pero que llevan un rama, aunque sea muy poca de programación, pero que tienen la pasión y que tienen el conocimiento base, que pues son bienvenidos también aquí. Entonces, no nos cerramos solamente a un solo perfil en cuanto a carrera. Sí. Ok, pues, eh, de verdad está, está increíble porque me, me encanta que todas, todas las preguntas que he hecho normalmente yo tengo que volver a, a contrastar esa pregunta como de, este, bueno, la oportunidad, pero ustedes contestan, contestan todos allá, hasta, hasta parece que se saben mis consejos y todo. Entonces, está súper padre porque habla mucho de, de, de su cultura, ¿no? Y el que, el que tengan esa intención de, de, y creo que parte mucho también del, del tema de, de venir de un proyecto del, pues, de una universidad, ¿no? O sea que, ese tema de dar la oportunidad a la gente joven, dar la oportunidad a la gente de crecer, de demostrar que, que sí se puede y es algo que aquí en México se pide muchísimo. Nosotros sabemos y con la gente que se acerca con nosotros es, oye, pues es que la primera oportunidad laboral es, es, es bien difícil de conseguir a veces, ¿no? Todo el mundo quiere seniors y siempre decimos sin juniors no hay seniors, el día de mañana ya no va a haber seniors, se van a acabar todos y, pues, ¿dónde están los juniors, no? Que son los seniors del mañana. Entonces, para la gente que está interesada y que no tiene esa, ahorita, esa experiencia, ya vieron el caso de Leonel, todo, entonces, sigan a Aspen Tech en redes sociales, estén atentos ahí, contacten aquí, bueno, Jasmine y varias personas están comunicándose con ustedes ahí en el chat de YouTube, contáctenlas por, por LinkedIn, estén ahí al pendiente porque, pues, se pueden abrir oportunidades. Entonces, sí las hay, ¿no? Y para Jav, que aquí él comenta en el, en el chat, ya le respondieron, pero creo que es un punto importante y creo que le pasa a mucha gente. Él, él no tiene, no tiene una licenciatura, pero tiene 20 años de experiencia en tecnología, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, Jav, tú no te limites, si dice título, tú aplica y ya déjale la chamba, los reclutadores. Sé que muchas veces te, se te van a cerrar las puertas, pero tú deja que el, que el reclutador, porque hay empresas que, pues, les, les importa más la experiencia que el, que el título, ¿no? Como decíamos, la vacante escrita es una carta Santa Claus. Tú aplica. Y actualmente contamos con personas que, igual, o sea, no tienen una licenciatura, pero tienen mucha experiencia técnica y perfectamente suple, ¿no? Al final del día lo que buscamos es eso, es experiencia, es aporte, no un papel, no un grado. Claro. Inclusive hay, hay muchas empresas que, que lo ponen literal en la vacante, ¿no? Necesitamos una licenciatura o la, la, la experiencia equiparable a que nos pueda demostrar, pues, que, que sí saben, ¿no? Muchas veces hasta así lo ponen. Eh, pues, bueno, se, se nos está yendo el tiempo. La verdad es que se, se me ha ido bien rápido, pero ya, ya se está acabando el tiempo. Y, y me gustaría cerrar, digo, creo que ya tocamos los temas más relevantes, pero sí me gustaría saber si quieren decirle algo último a la gente que está ahorita, que ha escuchado todo y que la verdad está interesada en aplicar, eh, pues, viniendo de ustedes, que han vivido todo ese proceso y que han vivido en la empresa, eh, que, que sienten esa pasión por trabajar ahí, ¿qué les diría para que ya se animen a aplicar? Bueno, principalmente creo que yo les daré el consejo de no tengan miedo, apliquen. Eh, yo puedo contar algo súper rápido en cuanto a mi experiencia. La primera vez que entré en una empresa de ingeniería, yo tenía pavor, yo no quería entrar, eh, justamente porque decía, ok, soy ingeniero de desarrollo, ¿qué voy a hacer en una ingeniería? Pero realmente el crecimiento es bastante enriquecedor y ahorita, eh, que estoy justamente en Aspendek, es, ok, ahora yo desarrollo esos sistemas que están en la ingeniería. Entonces, es bastante padre. No tengan miedo, apliquen y bienvenidos. Este, este, el día de último, sigan los perfiles, este, también muchas veces, este, nos encuentran ahí en LinkedIn, ¿no? Este, pueden contactarnos también directamente. Estamos muy abiertos a, a, a contestar todo, ¿no? Y no solamente a lo mejor en, en, en programas, una versión más, este, o alguna otra parte de una visita a la oficina. Pero si tienen dudas, acérquense a cualquier persona que vean que trabaja en Aspendek, pregúntenle, no se queden nunca con la duda de cómo va a ser o qué será, ¿no? Y eso, o sea, apliquen, aquí los esperamos, nos encantaría trabajar con, con todos ustedes. Y, ya. Sí, yo diría que es una empresa que, en la cual encajan todo tipo de personas. Eh, o sea, realmente la diversidad que tenemos en nuestros equipos es muy grande. Eh, y, y yo lo veo incluso en mi equipo, ¿no? De repente, cada cabeza es un mundo súper diferente, del cual te vas a enriquecer. Y eso es algo muy bonito. O sea, que, que muchas veces te dicen, trata de juntarte con personas que puedan de repente ser más listas que tú, ¿no? Este, que de repente te puedan aportar algo, porque todo, o sea, de todas las maneras puedes crecer. Y eso es algo que vas a encontrar en Aspendek todos los días. Desde los que tienen su club de videojuegos, hasta los que tienen su club de inversión de dinero, este, y que de repente traen expertos, ¿no? Para ver cómo, cómo manejar sus finanzas. O sea, hay todo. Eh, y pues acá los esperamos, ¿no? Eh, con los dos abiertos para checar sus perfiles, eh, y encontrarles el mejor fit para, para sus vacantes. Pues ahí está el consejo generalizado es apliquen. Bien, ustedes apliquen, vean las vacantes, apliquen. Si ven 17 que creen que hacen match con su perfil, apliquen. Este, ustedes, pues, como decimos, no se autodescarten. Y pues bueno, ahí les dejo el, la URL de la feria, la tienen ahí, harlen.yo diagonal mx diagonal feria. Acuérdense que es toda esta semana. Les recomiendo también a la gente que a lo mejor dice, bueno, es que yo me metí el mar, ya vi todas las vacantes. Hay vacantes que se siguen subiendo a lo largo de, de, de la semana de feria. Entonces, pues, vuelvan a checar, eh, y pues nada, sigan a las empresas en redes sociales, sigan a Aspentec en sus perfiles para que también conozcan. Ya les abrieron la puerta de LinkedIn también, ahí para preguntar. Entonces, y también aquí en el chat han estado, eh, apoyando mucho. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias Isel, Leonel, Sergio, por, por acompañarnos aquí, por platicarnos todo acerca de Aspentec. La verdad es que lo disfruté muchísimo y espero que toda la gente que lo vio también. Muchísimas gracias y para toda la gente que nos está viendo, eh, recuerden que todavía nos queda un live, eh, hoy y, bueno, otra empresa hoy y el día de mañana también vamos a tener un live especial donde les voy a estar platicando yo, eh, pues algunos tips, eh, algo más relajado dándoles algunos tips de cómo pueden llenar su perfil para sacarle provecho al algoritmo de las plataformas de búsqueda de empleo. Entonces, pues, no se vayan. Ahorita regresamos en dos minutitos. Y Isel, Leonel, Sergio, muchísimas gracias. 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 Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.